Música 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 Callan besos en tus labios Y en cada regreso te trae el lento y de soja unidos Música 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 Me ahoga el frío y el ardor, este rocío el que habitas, donde agoniza mi beso suelo. Me ahoga el frío y el ardor, este rocío el que habitas, donde agoniza mi beso suelo. Me ahoga el frío y el ardor, este rocío el que habitas, donde agoniza mi beso suelo. Me ahoga el frío y el ardor, este rocío el que habitas, donde agoniza mi beso suelo. Me ahoga el frío y el ardor, este rocío el que habitas, donde agoniza mi beso suelo.